El pasado 1 de junio de 2022 se registraron 112 casos positivos de COVID-19 y para el 20 del mismo mes, la cifra según el Ministerio de Salud llegó a 583 contagios. Esta mañana, el ministro de Salud Francisco Alaví dijo que nuestro país está pasando por una nueva ola de contagios positivos de coronavirus. Hemos observado cómo en los últimos días se ha tenido un incremento de casos. Es rutinario que posterior a una pandemia están estas fluctuaciones, incrementos y disminuciones en la cantidad de casos y que obedece a una razón en particular y que hemos explicado en múltiples ocasiones a la población y es estas adaptaciones o estas variaciones que está teniendo el virus en cada una de las regiones, en cada uno de los países. Hay que hacer memoria de algo y algo fundamental es en el primer momento de la afectación de COVID-19 es donde la población está más expuesta, donde la población es de alguna manera virgen ante esta enfermedad y que puede generar un impacto negativo. El funcionario aseguró que este aumento obedece a la circulación de una nueva variante que aún no se ha identificado. Tras este aumento de casos, le preguntamos al ministro de Salud si el uso de la mascarilla continuará siendo opcional o obligatorio por cada ciudadano y esta fue su respuesta. La mascarilla sigue siendo opcional, definitivamente la mayor parte de la población he visto sigue utilizando la mascarilla. Hay una parte de la población que ha decidido no utilizarla, pero podemos tener la tranquilidad en el tema de salud que se puede hacer de manera opcional y que existe no solo este tipo de protección, sino que múltiples otras medidas que están a disposición. Por su parte, algunos salvadoreños aseguran que lo mejor para evitar contagiarse es ocupar la mascarilla, aunque sea opcional. Pienso que la población ha descuidado las medidas que en un momento se tuvieron en mucho apogeo. Que sigan utilizando los medios para no enfermarse, porque exponemos a la familia. Y hay que seguirnos protegiendo, hay responsabilidad personal, porque la gente tiene que cuidarse. Las autoridades le recomiendan a Amigo Televedente completar el esquema de vacunación, seguir cumpliendo el distanciamiento físico, sanitizarse al entrar a casa o lugar de trabajo y tomarse la temperatura de dos a tres veces por día. Javier Ponce, Telenoticias 21.